Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy quiero inaugurar una nueva faceta de este blog con V en la que hable de discos que me obsesionan y de discos que escucho muchísimo, sobre todo si son recientes para recomendaroslo y para recibir también vuestras recomendaciones, etc. Hoy he venido a hablar de tres discos en concreto que me tienen absolutamente fascinado y que no paro de escuchar El primero de ellos es de una cantante que se llama Rosalía, es un disco reciente y es un disco muy sorprendente porque es flamenco puro y duro, o sea, no estamos hablando de flamenco fusión, ni estamos hablando de flamenquito ni estamos hablando de flamenco new age, no, no, estamos hablando de flamenco del que se hacía en los años 30, en los años 40 Esta chica, Rosalía, es de Barcelona, es jovencísima, en plan 22 o 20 años y hace una cosa novedosísima, que a la vez es súper tradicional y que a mí me dejó con la boca abierta Me la recomendó mi amiga Tamara, que la conocéis todos porque fue la artista que pintó el cuadro del vídeo de El Guarrito y a mí me tiene absolutamente maravillado Desprende una sensibilidad, una forma de cantar, unos sentimientos que son una cosa inusitada en el mundo musical actual Yo no puedo parar de escucharla y os la recomiendo muchísimo Mi canción favorita de este disco es Catalina y bueno, os pongo unos segundos A mí me recuerda mucho a Camarón en el sentimiento, pero me recuerda mucho la forma de cantar a Lole y Manuel y eso, bueno, solo puede ser bueno Pero también es alucinante la versión que tiene de La Hija de Juan Simón, que es una coplilla de los años 30 pero que sin embargo sigue sonando desgarradora y alucinante en 2017 Pero mi frase favorita es una que dice en la canción Por mi puerta no la pasen que está hablando de un entierro de un antiguo amante, de una antigua pareja y dice una frase que me parece flipante que reza así Ya yo he hecho que a tu entierro No lo pasen por mi puerta Porque mirarte no quiero Ni a la carita, ni viva, ni muestra Girl Esta chica ha sufrido Esta chica sabe de lo que habla También quiero recomendaros Joan Yo ya sé que parece como una obviedad que un gay recomienda un disco de Lady Gaga Pero creo que no es así Yo no soy un gran, gran fan de Lady Gaga Me gusta pues lo normal, lo que a todo el mundo pues nos encanta Lady Gaga, ¿no? ¿A quién no? ¿Vale? Yo, bueno, pues yo creo que Art Pop, no sé, lo escuché una vez y no lo volví a escuchar Me gustan sus singles, me gusta ella como ser humano Y me interesa sobre todo como artista que transgrede las normas de los preestablecidos Y que cuestiona el mundo pop Y me interesa también como activista, que lo es y mucho Sin embargo, cuando escuché hablar de que iba a sacar un disco country y tal Yo, no sé, me dio un poco de pereza Aunque a mí el country, como casi todas las músicas folclóricas del mundo Es una cosa que me apasiona Sin embargo, ya te digo Me la imaginaba una cosa en plan Dixie Chips Me la imaginaba en plan una cosa en plan Jessica Simpson en el año 2002 Pero para nada O sea, es una música súper madura, súper adulta Y que tiene unos pedazos de canciones que a mí me ha dejado flipado Sí que es cierto que yo creo que escuché este disco gracias a aquel momentazo de Lady Gaga en la Super Bowl Que me dejó patidifuso y que dije Vale, venga, vamos a darle chance al disco Así que fijaos como los instrumentos de marketing al final acaban cumpliendo su cometido Es una cosa digna de estudio En este disco hay un montón de canciones que me encantan Yo creo que si tuviese que elegir una me quedaría con Million Reasons Que es un temazo inconmensurable Y que, bueno, yo creo que hacía tiempo que Lady Gaga nos acaba una canción tan buena y tan redonda Eso es indiscutible Lo veo indiscutible Sin embargo, yo creo que a mí La que más me llega por distintos motivos Me recuerda mucho a mis hermanas Me gusta mucho la letra Grigio Girls Que me recuerda mucho también a This is what make us girls De Lana del Rey Así que, bueno, eso solo puede ser algo positivo Tiene un pedazo de dúo con Florence Welch De la cantante de Florence and the Machine Que es apasionante Y es que, de verdad, es que de las 13 o 14 canciones que tiene el disco Pues quitaría una o dos Es que es un disco muy bueno, es un disco redondo Bueno, tiene una canción que se llama Joanne Que es la que da título al disco Es por su segundo nombre Y por el nombre de una tía suya En la que, bueno, ella se está despidiendo de su tía moribunda Y le está contando cosas Se están dando consejos mutuamente Y que se le ponen a uno los vellos de punta Es que es una cosa digna de, no sé, de Tom Waits Una cosa así En Diamond Heart Tiene un verso que a mí me encanta Porque me recuerda mucho a una canción de Pastora No Pastora Soler, sino Pastora del grupo Que a mí me encanta que se llama Y qué pasa si soy del montón Que dice lo siguiente Es decir, le está diciendo al chico Mira, puede que yo no quite el hipo Puede que yo no sea divina Puede que yo no sea perfecta Puede que yo no sea flawless Pero tú sabes que yo tengo un corazón de diamante Que yo tengo un corazón de oro Oye, mira, pues qué confesión tan digna ¿Verdad? De todas formas, si solo vais a escuchar una Os recomiendo Million Reasons Porque de verdad nos enseña a la gaga más auténtica La gaga más compositora La gaga más seria Y a mí me encanta Y el tercer disco que os quiero recomendar Sin un orden particular Porque estoy obsesionado con los tres Y los escucho constantemente los tres Es el disco nuevo de Algora Se llama Folclore de Rascacielos Y es una joya del principio al final Yo Algora como músico lo conozco desde la época del Fotolog Yo sé, 2004, 2005 La época del Fotolog es Uno de los highlights de la vida de mi generación Y de mi entorno Y creo que debería hacer un vídeo exclusivamente sobre ese asunto Porque es un tema fascinante Del que han pasado 12, 14 años Y del que seguimos sin cansarnos de hablar de él Pero bueno, eso es otro tema Como decía, yo Algora lo conozco como compositor Y como músico desde hace un montón de años Pero creo que ha sido en este momento Cuando ha llegado a su culmen Ha sacado un disco redondo Y eso que era difícil de superar Porque hace un año O un año y pico Sacó, no para él Sino para La Prohibida La que yo considero que es la mejor canción del pop español En el siglo XXI Que es Baloncesto Baloncesto es de lo mejorcito Estoy seguro de que muchos la conocéis Pero si no, por favor, escuchadla Me quieres tanto hoy Yo tengo el corazón helado El tuyo late como si estuvieran Jugando al baloncesto Dentro de tu pecho Pues hace unas semanas Él ha sacado su disco Ya él cantando Y tiene unas canciones Que de verdad Que son arte Lo más bonito de Algora Para mí son siempre sus letras ¿Por qué? Pues porque tiene unas referencias Que a mí me fascina Y él no tiene miedo De hacer unas rimas súper complicadas Y súper barrocas Haciendo referencias a la mitología clásica Al espacio sideral Al costumbrismo más cotidiano Son una mezcla de referencias Que a mí me fascinan Y de verdad es que Son letras que se te meten en la cabeza Que no puedes dejar de escucharlas Mi canción favorita de este disco Es Dioses y hombres Pero también me encantan Los ojos de Pablo Y hay otras dos canciones Que también me gustan mucho Sobre todo por frases en concreto Como estas Oh girl Este chico sabe lo que es el amor Y también lo que es el desamor Atención Y también me encanta Antino Que es uno de los referentes LGTB De la historia clásica Que más me interesa Y que además me recuerda De alguna forma A Canción del Echo Que es mi canción favorita De Cristina Rosenbinger Que es otra de mis cantantes favoritas Porque bueno También le gusta mucho este mundo De las referencias mitológicas Y de En fin Que me encanta Os lo recomiendo muchísimo Y nada más Esos eran los tres discos De los que os quería hablar hoy Espero que os haya interesado este vídeo Espero que os suscribáis a mi canal Y espero que le deis chance A estos tres discos De los que os hablo Porque merecen muchísimo la pena Un beso muy fuerte Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!